¿Por qué el gobierno nos oculta la tierra plana? Mucha gente se pregunta por qué la élite nos miente sobre la forma de la tierra. ¿Qué ganan ellos con todo esto? Lo primero que hay que entender es que no solo estamos hablando sobre la forma de la tierra, sino que este tema también abarca otras cuestiones de gran importancia como el funcionamiento del cielo, el sol, la luna y las estrellas, nuestra posición en el universo, el origen de la vida y la posible existencia de Dios. Estos misterios siempre han acompañado al ser humano a lo largo de la historia, pero durante los últimos 500 años una élite mundial que gobierna en la sombra ha hecho todo lo posible para suprimir nuestra capacidad de encontrar la respuesta a estos interrogantes. Y lo han hecho de una forma muy eficaz, repitiéndonos ciertas teorías una y otra vez desde una temprana edad a través del sistema educativo y los medios de comunicación. David Wardlow Scott, en su libro Terra Firma, escribió A través de los libros de geografía se les enseña a los niños que la tierra es un globo gigante girando alrededor del sol, cuando todavía son demasiado pequeños para entender correctamente el significado de tales cosas. La historia se les repite continuamente, año tras año, hasta que alcanzan la madurez, momento en el cual están tan distraídos con otros asuntos que no les importa si lo que les han enseñado es cierto o no, y como no ven a nadie contradecir tales enseñanzas, asumen que son ciertas. Aceptan una teoría que, de haberla conocido a los 18 años de edad, hubieran rechazado rotundamente. Las consecuencias de una mala enseñanza son mucho más desastrosas de lo que se pueda imaginar, especialmente en una sociedad ignorante y libertina como la nuestra. El intelecto se vuelve débil y la conciencia atrofiada. Las antiguas civilizaciones, la Biblia, los experimentos científicos y nuestros propios sentidos nos indican que vivimos en un plano inmóvil situado en el centro del universo, con el sol, la luna y las estrellas girando alrededor nuestro en el firmamento. Bajo esta cosmovisión, la Tierra es un sistema cerrado del que es físicamente imposible salir, y por lo tanto nuestro mundo es lo único que existe. Esto evidentemente otorga una gran importancia a la Tierra y a sus habitantes, especialmente a nosotros los humanos, los seres más inteligentes de toda la creación. Por el contrario, la élite masónica lleva 500 años adoctrinando al mundo con una cosmovisión muy diferente. Han transformado la Tierra en un globo giratorio que orbita alrededor del Sol, perdido por el espacio exterior junto a millones de otros planetas, creados a partir de un Big Bang que surgió de la nada y sin ningún motivo. La Tierra, por tanto, se vuelve insignificante y el ser humano se convierte en un simple accidente evolutivo, sin propósito alguno y condenado a perecer irremediablemente junto a todo el universo sin que nada haya importado. En esta cosmovisión nihilista, materialista y atea, la existencia de Dios se vuelve altamente improbable. El heliocentrismo, la evolución y el Big Bang ofrecen una versión de la realidad totalmente opuesta a la descrita en la Biblia. Al creer en estas teorías, el capítulo de Génesis deja de tener sentido, e incluso los creyentes lo interpretan como algo metafórico, cuando en realidad es literalmente cierto. Salmos 19.1 dice Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Esto quiere decir que el cielo y las luminarias son un testimonio directo de la existencia de Dios. Solo hace falta hacer zoom en una estrella para ver que efectivamente se trata de un ser luminoso en la bóveda celeste, y no de un sol a trillones de kilómetros de distancia como nos quiere hacer creer la NASA. La tierra plana y todo lo que ello implica es una prueba directa y observable de que la Biblia es literalmente cierta, y por tanto, que Dios existe. Es por esto mismo que nos han engañado durante los últimos 500 años, para ocultar la existencia de Dios. ¿Por qué nos quieren ocultar la existencia de Dios? Para entender la respuesta a esta pregunta, tenemos que conocer lo que piensan estas personas que gobiernan en la sombra y ver cómo actúan. Al examinar el origen de todas estas teorías científicas modernas, encontramos un patrón. Vemos que los autores de todas ellas estaban relacionados de una manera u otra con la masonería, una sociedad secreta que tiene sus orígenes en las antiguas religiones ocultistas del misterio de la antigua Babilonia, Egipto o Sumeria. La teoría heliocéntrica surgió a manos de Copérnico en 1543, casualmente cuando la masonería se estaba expandiendo por todo el mundo y sus miembros empezaron a ocupar puestos de poder en las instituciones más importantes. Copérnico fue financiado y apoyado por la corrupta iglesia católica y la masonería, y en poco tiempo sus teorías fueron implementadas en los colegios de todo el mundo. Lo mismo ocurrió en 1687 con la teoría de la gravedad de Newton, el cual era un ávido practicante de la alquimia y un miembro de la masonería. En 1859 otro mason llamado Charles Darwin hizo lo propio con la teoría de la evolución, y un siglo más tarde un jesuita amigo del plagiador Albert Einstein introdujo la teoría del Big Bang. Vemos por tanto que la masonería ha estado detrás de la aparición y la futura implementación social de todas estas teorías. Hoy en día se pueden ver muchos personajes famosos haciendo símbolos Illuminati, simbología amazónica en los medios, demostrando así quién gobierna realmente la sombra y quién controla todas las instituciones importantes en el mundo. Evidentemente la NASA, siendo una agencia del gobierno, no iba a estar fuera de la influencia amazónica. Entre sus miembros se encuentran James Edwin Webb, que fue el administrador de la NASA desde 1961 hasta 1968, Kenneth S. Gleitnetsch, manager de los módulos de comando y servicio del programa Apolo, Edgar Mitchell, miembro de la orden de Demolai, que supuestamente fue a la luna en la misión Apolo 14, James Irwin de la misión Apolo 15, miembro de la logia Tejón número 104 en Colorado, Fred Heiss de la misión Apolo 13, John Glenn de la misión Mercurio 6, Edwin Aldrin Jr., Gordon Cooper Jr., Don Eisley, Walter Shearer, Thomas Stafford, Paul Bytes, Gus Grissom y Booth Aldrin, al que se le puede ver, junto a Luther Smith, gran comandante supremo masón, sujetando la bandera amazónica del Consejo Supremo de la Jurisdicción del Sur. La masonería o los Illuminati, que son una derivación de esta, surgida en el siglo XVIII, controlan básicamente todo, el mundo del entretenimiento, el sistema educativo, la política, los bancos, etc. Anton Lavey, mason de grado 33, fundador de la Iglesia de Satán y autor de la Biblia satánica, escribió en su libro The Satanic Rituals lo siguiente. El ritual satánico es una mezcla de elementos gnósticos, cabalísticos, herméticos y masónicos. Las órdenes masónicas han incluido en sus filas a los hombres más influyentes de la mayoría de los gobiernos del mundo. Para hacernos una idea de lo que creen estos individuos, vamos a ver lo que escribieron las personas más influyentes en la filosofía masónica Illuminati. Albert Pike fue masón de grado 33 y líder del rito escocés de la masonería. En su libro Morals and Dogma, considerado uno de los pilares de la filosofía masónica moderna, escribió lo siguiente. La religión masónica debe ser mantenida en la pureza de la doctrina luciferina por todos nosotros, los iniciados de grado alto. Si Lucifer no fuera Dios, ¿le calumniaría a Adonai, el dios de los cristianos? ¿Que sus obras prueban odio, crueldad y barbarismo hacia el hombre y repulsión a la ciencia? Sí, Lucifer es Dios y desafortunadamente Adonai también es Dios. Pues la ley eterna es que no hay luz sin sombra, belleza sin fealdad y blanco sin negro. La religión filosófica pura y verdadera es la creencia en Lucifer, el que es igual a Adonai. Pero Lucifer, el dios de la luz y del bien, lucha por la humanidad contra Adonai, el dios de la oscuridad y del mal. Aquí Pike nos revela la clave de la filosofía masónica Illuminati. Creen que la serpiente, Satanás, es el salvador de la humanidad, que quería ofrecer a Adán y Eva el conocimiento divino que otorgaba la fruta prohibida en el jardín del Edén. Según ellos, Dios es un ser malvado y egoísta, que quiere guardar su conocimiento solo para él. Lucifer, para ellos, es el verdadero Dios y salvador de la humanidad. Elena Blavatsky, escritora ocultista y teósofa, considerada también uno de los pilares de la filosofía masónica moderna, escribió en su libro La Doctrina Secreta lo siguiente. Una vez se deje de ver a Satanás de la manera supersticiosa, dogmática y antifilosófica en la que lo ve la Iglesia, entonces se convierte en la grandiosa imagen de alguien que hizo del hombre terrestre un hombre divino, el que dio al hombre la ley del espíritu de la vida y el que le liberó del pecado de la ignorancia y, por tanto, de la muerte. Aquí Blavatsky nos reafirma la creencia que tienen ellos de que Lucifer es, de alguna manera, el salvador, el liberador de la humanidad. Otro pilar de la filosofía masónica Illuminati es Manley Palmer Hall, autor ocultista y masón de grado 33 del rito escocés. En su libro The Lost Keys of Freemasonry escribió lo siguiente. Cuando el masón aprende que la clave del guerrero es la correcta aplicación de la dinamo del poder viviente, entonces ha aprendido el misterio de su gremio. La hirviente energía del Lucifer está en sus manos y, antes de poder avanzar, debe demostrar que puede aplicar correctamente esta energía. Vemos, por tanto, que la filosofía o religión que sigue la élite es claramente el satanismo y el culto a Lucifer. No es de extrañar, por tanto, que durante los últimos siglos nos hayan adoctrinado con teorías y creencias diseñadas para eliminar a Dios de nuestras vidas. A través del sistema educativo, los medios de comunicación y agencias gubernamentales como la NASA han completado con éxito su programación mental. No obstante, hay cada vez más gente despertando ante este gran engaño.